Regreso al pasado por Bernardo Henao Jaramillo No se puede dejar de lado la activación tanto de la delincuencia común como de la criminalidad y terrorismo de los actores supuestamente políticos quienes al igual que quienes conformaron la primera línea gozan de una especial protección estatal Este 9 de abril se conmemora el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán acontecido en Bogotá en 1948 La muerte del caudillo liberal cambió el rumbo de Colombia y ocasionó el nefasto evento conocido como el Bogotazo Salieron a las calles turbas enfurecidas que provocaron incendios saquearon el comercio y mataron multitud de personas a la vez que sin juicio alguno lincharon a Juan Roa Sierra quien pasó a la historia como el asesino de Gaitán Esos gravísimos sucesos datan ya hace 75 años y por supuesto nadie quiere su repetición ni acontecimientos que desemboquen en algo similar El Bogotazo ha quedado grabado en la conciencia colectiva como un evento terrible y caótico que solo produjo sangre y dolor Si bien la juventud actual no vivió tan doloroso episodio si debe presumirse que no le es extraño porque los anales lo registran y de todo colombiano se esperaría que hiciera conciencia de lo terrible y caótico que es un levantamiento de ese tipo Guardadas proporciones es válido traer a la memoria del pueblo las graves perturbaciones causadas a todos los colombianos por quienes se denominan primera línea y sus patrocinadores consecuencias negativas que aún hoy seguimos pagando Entonces incomprensibles por decir lo menos resultan los continuos llamados del jefe de estado a salir a las calles y plazas a que acudan ríos de gente máxime cuando día a día la alteración del orden público es mayor con total desmero de la seguridad ciudadana y si de discutir las reformas propuestas se trata evidente resulta que no es ese el espacio y que no compete al ejecutivo utilizar presiones sobre el legislativo para obtener el resultado pretendido Viene a nuestra memoria el pasado 14 de febrero el que se recordará como el día del balconazo Oportunidad en la cual quien funge como primera autoridad política hizo una agresiva locución plagada de ataques a la oligarquía los negocios y el sector empresarial ¿Será ese el cambio que pretende? Cuidado señor presidente Y es que no se puede dejar de lado la activación tanto de la delincuencia común como de la criminalidad y terrorismo de los actores supuestamente políticos quienes al igual que quienes conformaron la primera línea gozan de una especial protección estatal situación que siembra la suzorio y la confusión en la mayoría de los habitantes de Colombia contexto totalmente contrario a la paz total a la que alude el gobernante y cuyas consecuencias son impredecibles Se aproxima una de esas citaciones la del próximo 1 de mayo Día Internacional del Trabajo en el que tradicionalmente las centrales obreras organizan marchas y manifestaciones en las principales ciudades se sospecha y cada vez el rumor cobra más relevancia sobre las oscuras intenciones del grupo terrorista del LN para ese día El jefe de estado también convocó para esa data las puntas de acción comunal Al respecto dijo el presidente A mí sí me gustaría que este 1 de mayo todas las acciones comunales me acompañaran allá en el panacio en Animo ¿Para qué? Para expresar un mensaje a las fuerzas políticas y sociales de Colombia es que no queremos más esclavismos queremos dignidad y agregó que el pueblo trabajador llegase para expresar un mensaje a las fuerzas políticas y sociales de Colombia queremos dignidad laboral y justicia social Un pacto social comienza por la dignidad de la mujer y el hombre trabajador La verdad es que el trabajo es un fundamento clave de la dignidad del ser humano fortalece la libertad el libre desarrollo y la autonomía de la persona en donde debe buscarse desarrollar fuentes de empleo no acabar con las existentes no atacar a quienes la promueven y a quienes están en capacidad de suministrarlo La tasa de desempleo de dos dígitos envía un oscuro mensaje quizás cese lo que él llama esclavismo con grave detrimento de la dignidad de quienes pierden sus puestos de trabajo y por supuesto acrecentando la falta de justicia social Parece ser que ni siquiera el presidente se entiende existe una total ausencia y de coherencia entre sus discursos y su capacidad de gobernar en cambio si se advierte su continuo empeño en dividir al país unos por acá las juntas de acción comunal y otros por allá las fuerzas sociales y políticas entre las que se encontrarán claro Colombia humana y el pacto histórico y si todos salen a las calles y plazas ¿cuál será el resultado? Ante ese escenario a la oposición le corresponde presentar otro panorama el de la unión para que su clamor sea escuchado y no se siga desencuadernando el país hay que pensar muy bien en organizar los eventos en los cuales participen los más representativos de la sociedad gremios centros de pensamiento y partidos políticos entre otros para darle otro aire al pueblo colombiano y lograr por medios pacíficos la Colombia que todos deseamos no la del Bogotazo para ese propósito aspecto fundamental es exigir al CNE que brinden las elecciones del 29 de octubre próximo que exista la debida auditoría y transparencia queda muy poco tiempo para actuar no puedo concluir sin mencionar que ronda en el ambiente la idea de que si la coalición se deshace y no se aprueban las reformas propuestas el gobierno consideraría el tema de una constituyente lo que significaría abrir la puerta a la dimensión desconocida cualquier cosa puede suceder incluida la caída del gobierno repasando la historia de Colombia la última asamblea constituyente se llevó a cabo en 1990 impulsada por un grupo estudiantil creador de un movimiento llamado Séptima Papeleta en ese momento la situación del país es muy diferente en todo sentido las aguas suben y bajan a más de una iniciativa como esta tendría que pasar por el congreso de la ciudad o la ciudad de la ciudad Gracias.